bueno vámonos con la siguiente recomendación vea usted honda pilot 2012 cuál es la recomendación acá mire por eso es bonito tener estos juguetitos mire porque con esto olvide se hace maravilla mire bueno qué es lo que pasa que el cliente me dice por emergencia a mí me estaba botando el sensor de atrás lado derecho estaba botando el aire pero vea usted si usted compra el sensor de aluminio ese ya viene nada más sólo de instalarlo y programarlo más rápido esto no esto no vienen programados mire usted compra este tiene que usar la computadora y le va a pedir un código así como acá usted puede ver ahí voy a desarmar yo para ver si puedo encontrar el número de serie y ese número de serie lo voy a poner yo aquí en la computadora para yo poderlo programar de lo contrario no deja programar entonces acá que es lo que estoy haciendo yo con esta computadora me está diciendo qué año es aquí voy a introducir el año entonces aquí en automático me dice me voy acá mire con esta maxi pimi es lo puedo hacer con esta lo puedo hacer con esta pero para estar ahí dándole uso a las dos para que no esté guardadita entonces vamos a ocupar a este programa el sensor dice y mire y le doy si copiar crear creación manual sí entonces acá yo ya tengo que tener el sensor el que está de aquel lado y introducir los números y entonces ya lo voy a poder programar 2 43 5 4 8 8 9 7 así que usted tiene el problema con sensores de la llanta que no se borra le recomiendo que se haga con su mecánico confianza o si no véngase con toño aquí a las 50 10 gareth avenue